Bueno amigos, después de haber hecho varias pruebas, había concluido de que el problema estaba en el estilo de partición de MBR a GPT, de GPT a MBR. Pero lo cierto es que el disco, al analizarlo con CrystalDix, aparece como que se encuentra en buen estado, y al poner este otro disco, este disco lo reconoce. El problema recae entonces en que este disco es compatible con este computador, y este disco, no sé qué marca sea, pero no es compatible. Bueno amigos, puede ser que algún sector se encuentre defectuoso en el inicio, por lo cual es recomendable realizarle CHKDSK al disco, para ver si de esta forma se solucionaría. Solo que en este caso, utilizaremos otro disco, para que se mantenga funcionando lo que es el controlador de teclado y del touch. Bueno amigos, espero que esta información sea de ayuda, no olviden darle me gusta a este video, suscribirse a este canal y compartir. Hasta la próxima. ¡Gracias!